¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por la partida! ¡Es Filipe, en contacto de 1 a 0! ¡Trovano a Parisanta! ¡Gracias por la campione! ¡Gracias por la campione! ¡Gracias! 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 ¡Guardia, lluvia el campo! ¡Vamos a la casa del palisco! ¡Vamos a la iglesia! ¡Vamos a la iglesia! ¡Vamos a la iglesia! ¡Siniti mugre! ¡F嗎! ¡Vamos a! ¡Vamos a regalarte emociones! 3 a 2 en punteggio 1 con Raza Ecezco a Valkyar, intervento del portiere Ha restato inutido Ecezco a Valkyar Valkyar, intervento del portiere Manca un minuto alla fine Manca un minuto alla fine Manca un minuto alla fine Valkyar, intervento del portiere Manca un minuto alla fine Manca un minuto alla fine ¡Suscríbete al canal!